A continuación, Comunicación y Lenguaje, Tercero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Xenia Jazmín Najarro López y en esta oportunidad desarrollaré el tema Tipos de Lenguaje del Área de Comunicación y Lenguaje para Tercer Grado Primaria. Pero antes de iniciar, debo de recordarles practicar el valor del compromiso que nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas de estudio con motivación. Y bien, si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y vamos a darle un saludo al encargado de lenguas el día de hoy, que es Mauricio. Hola, Mauricio. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase. Quiero que usted, ahí donde se encuentra, tome nota con su cuaderno, una hoja, su lápiz, su lapicero, tome sus crayones también, que es muy importante para este nuevo aprendizaje. Vamos al día de hoy a tener ese nuevo conocimiento, pero antes recordémonos que en la clase anterior vimos lo que es la anécdota y la anécdota nos dice que son relatos breves de hechos reales o sucesos que nosotros los seres humanos tenemos en nuestro diario vivir. Bien, nuestros tipos de lenguaje nos dicen que el lenguaje se utiliza de diversas formas para enviar el mensaje que nosotros deseamos, pero acá dentro del lenguaje se utilizan las emociones y las sensaciones. Muy bien, ¿saben qué es una emoción? ¿Saben qué es una sensación? Ustedes, ahí donde se encuentran, acompañados de un adulto, pueden ampliar este conocimiento. Y si no se recuerdan, pues entonces les voy a explicar qué es una emoción y qué es una sensación. Una emoción es una reacción ante un estímulo que nuestro organismo experimenta. Nuestro organismo quiere decir nuestro cuerpo, de la cabeza a la punta de los pies, va a tener esa reacción ante ese estímulo. Pero también debemos de tener en cuenta que las emociones son cinco. ¿Cuáles son esas emociones? Alegría, enojo, vergüenza, enfado y asco. Todos hemos sentido estas cinco emociones y las tenemos a diario de diversas maneras, de acuerdo al lugar donde nosotros nos encontramos, nos desenvolvemos, porque es parte de nuestro diario vivir. Pero una sensación se diferencia de la emoción. La sensación nos dice que es aquella reacción que perciben nuestros sentidos ante un estímulo. ¿Y cuáles son nuestros sentidos? ¿Recuerdan cuáles son? Bien, ¿no recuerdan? Pues entonces vamos a hablar en este momento de nuestros sentidos, que conforman el sentido de la vista, del olfato, el oído, el gusto y el tacto. Vamos a tener un ejemplo de lo que incluye una emoción y una sensación. Cuando alguien nos regala algo, ¿cuál es nuestra emoción en ese momento? ¿Será miedo, vergüenza, ira, asco, será alegría? Sentimos sorpresa y alegría al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando vamos a tomar una taza de café o atol y está muy caliente y no lo soplamos, lo vamos a tomar, nos quemamos la lengua. Esta es una sensación, una sensación que nos provocó en el sentido del gusto, el calor en nuestra lengua. Si se dan cuenta, sentimos esa sensación, pero al mismo tiempo tuvimos una emoción que fue un enojo, pudo ser una sorpresa al sentir esto que no esperaba nuestro cambio de temperatura al ingresar a nuestro cuerpo. Y este es un lenguaje. Dentro del lenguaje se encuentran los tipos, que son el literario y el científico. Pero acá, ¿qué nos dice del lenguaje literario? Que utiliza el sentido figurado. Pero, ¿qué es el sentido figurado? Es aquel el que nosotros usamos para crear narraciones, poesía, y donde nosotros podemos ser el personaje principal. Somos los autores de esta narración. Recuérdense que una narración debe de estar contenida por inicio, nudo y desenlace. Recuérdense que el inicio es cómo va a empezar esta historia. El nudo es cómo se desarrolla la historia, el lugar donde nosotros estamos empleando esta historia, que es producto de nuestra imaginación. Nosotros, como autores, podemos ser el personaje principal, secundario, si nosotros lo deseamos tomar la forma, de acuerdo a la creatividad de nuestra imaginación. Podemos tomar la forma de algún ser imaginario, un animal, un ave, y así es como se conlleva a cabo una narración. Esto es en el lenguaje literario. Porque en el lenguaje literario, el autor va a expresar sus emociones y sus sensaciones. Recuerden que hay una diferencia entre emoción y sensación. Acá el autor va a exteriorizar. Cuando digo a exteriorizar, es de adentro hacia afuera. Todo lo que siente lo va a plasmar en la escritura. Su medio va a ser el papel, su lápiz o lapicero o una pluma, y ahí va a expresar todas esas emociones que lleva a internas y la creatividad que conforma parte de esa nueva obra. Entonces, acá en el lenguaje literario deben de tener en cuenta que usted, ahí donde se encuentra, puede crear una narración, respetando los aspectos que lleva la narración. Y sobre todo, teniendo una buena ortografía y caligrafía para poder desarrollarla y poder enviar el mensaje que usted está transmitiendo como autor de esa obra. Tenemos el lenguaje científico porque acá nos dice que va a expresar las palabras tal y como son, que no va a cambiar su significado. En el lenguaje literario, el significado de la palabra va a cambiar, siempre va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahí tomamos en cuenta que hay una emoción, una sensación, y el autor principal es usted. En el científico, eso es la palabra textual, como es. ¿Ya? Acá, en el lenguaje científico, usted puede basarse en investigaciones. ¿Por qué en investigaciones? Acá es un estudio detallado y profundo por personas expertas que tienen el conocimiento, tienen la autorización para poder llevar a cabo este estudio. No solamente es una información que yo lo vi y no recuerdo cuál es la referencia de qué libro o revista la tomé y ahora la tengo presente en mi mente. No es así. Debo de tener la experiencia y ese contacto con el material y poder yo tener otro estudio por aparte de esa investigación, de lo que a mí me está llamando la atención. Este es el lenguaje científico, pero vamos a tener un ejemplo de la diferencia entre lenguaje literario y lenguaje científico para que usted vea que en uno se habla de una poesía, se le está dando otro sentido al objeto central que tenemos y en la otra es en sí el estudio, el significado completo como es. Y el ejemplo acá es el señor astro, sol. Todos conocemos el sol. Es la estrella central del sistema solar. Nos da energía, nos da calor, nos da luz, sirve para los humanos, las plantas y los animales. Porque sin el sol nosotros no vamos a poder sobrevivir. ¿Y de qué manera? Pues sería nuestro planeta Tierra un planeta oscuro y muy frío. Serían unas temperaturas muy bajas y en oscuridad. Pero es importante que acá usted vea que yo le estoy hablando del sol en términos científicos, en lenguaje científico. Porque todos sabemos que es parte del sistema solar que se encuentra en el espacio exterior. Y tenemos una poesía que acá nos está dando una referencia al autor de cómo vea el sol, cómo se imagina el sol, qué tan importante es en su diario vivir. Y usted puede ver lo que así es. Hay días muy lluviosos y nosotros sentimos frío, necesitamos de ese calor, no sólo de nuestro abrigo, de un suéter, necesitamos también del sol. Las plantas necesitan del sol para poderse alimentar y poder crecer y dar sus frutos. Y el sol crea energía también para nuestra vida. Por eso ustedes acá identifican el lenguaje literario y el lenguaje científico. se le está dando un sentido diferente al objeto, pero esa es la diferencia. Vamos a tener otro ejemplo de lo que es el lenguaje literario y científico. Muy bien. Ahí tenemos zanahorias. ¿Conocemos las zanahorias? Sí, muy bien, las conocemos. Tenemos un elefante, tenemos un gat. Muy bien. ¿Y cómo lo podemos emplear acá en este nuevo aprendizaje, este nuevo conocimiento que estamos teniendo el día de hoy? Bueno, a ver, si le damos el lenguaje literario a la zanahoria, puede ser una poesía o una narración, un cuento. ¿Ya? Debemos de saber que nosotros tenemos que empezar una historia. Nosotros podemos crearla a nuestro gusto. Y en el lenguaje científico, eso lo puede trabajar en casa, la narración con relación a las zanahorias. En el lenguaje científico, yo le voy a aportar breve conocimiento en el cual es un tubérculo, porque es un tubérculo, porque es una raíz de color naranja y es una verdura, una verdura que está presente en todas las comidas. Es muy conocida, la podemos saborear en sopas, en ensaladas, en puré, al gusto, como quiera prepararlo en casa mamá. La podemos degustar de diferentes maneras, tiene muchas vitaminas y minerales que ayudan a nuestro organismo. Acá le estoy dando un lenguaje científico, no es un lenguaje creado por mi imaginación, ¿verdad? Es un lenguaje científico. El literario, usted lo va a trabajar ahí en casa, en su cuaderno o en su hoja, para que usted lo tenga bien claro. Y tenemos ahí, en el cartel, lo que es una narración que dice el elefante Bernardo. Pero acá, Bernardo es nuestro personaje principal. ¿Y quién es nuestro personaje principal? Un elefante. ¿Y qué nos dice del elefante? Que es muy amigable. El valor acá dentro de este cuento es la amistad. Y nos dice que él tiene muchos amigos en su centro educativo y que a la hora del recreo o del receso lleva sus carritos para jugar y compartir con sus compañeros. Ustedes ven que hay unos puntitos. Usted puede continuar la historia de este cuento. Como puede ser el nudo y el desenlace para que usted vaya creando y también imagine en ese momento cómo pudo desarrollarse esta historia en el centro educativo a la hora del receso o del recreo. Pero en el lenguaje científico ¿qué puede ser? Que es un animal vertebral porque contiene huesos de color grisáceo de orejas muy grandes enormes una trompa bien larga que le sirve para alimentarse para comunicarse para agarrar objetos. La piel del elefante sirve también para uso de material. Entonces acá usted ya tiene una información científica y por último tenemos un gato. Esto va a ser trabajo que usted va a realizar ahí en donde se encuentra en su cuaderno o en una hoja en compañía de algún adulto para que usted pueda tener claro la diferencia en que hay en un lenguaje literario y en un lenguaje científico porque esto nos va a ayudar a tener claro el significado de la palabra o del objeto que nosotros vamos a emplear. Y bien ¿qué hemos aprendido el día de hoy? A identificar los tipos de lenguaje pero los tipos de lenguaje están bien claros que es literario y científico. También incluye lo que es una buena pronunciación y entonación al momento de la creación de una narración o de un cuento. Debemos de tener en cuenta también que dentro del cuento van los aspectos inicio, nudo y desenlace que sus personajes son siempre imaginarios y el autor va a expresar va a exteriorizar todo lo que siente sus emociones y sus sensaciones de acuerdo a cómo él o ella se sienta en ese momento y lo va a plasmar en una hoja o en un cuaderno y ahí entonces le está dando un sentido diferente a la palabra o el significado al objeto que usted quiera tomar en este caso sería el gato usted lo puede crear de acuerdo a su imaginación esta narración en el lenguaje científico hay una infinidad de aspectos que se pueden cubrir puede ser que es un mamífero porque mamífero porque vertebrado porque contiene huesos mamífero porque tiene pelaje porque lleva sus crías en su vientre y las amamanta y ese es un ejemplo usted ahí donde se encuentra puede ampliar todo este conocimiento y saber muy bien cuál es el objeto central el significado y ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio aprendo en casa ¿qué aprendiste hoy? los tipos de lenguaje literario y científico comparte con un adulto lo ha aprendido 17 de agosto día de la bandera no te olvides te recordamos lávate las manos con agua y jabón y si no tienes utiliza gel y sobre todo quédate en casa juntos saldremos adelante hasta la próxima chau chau chau